¡Suscríbete al canal! 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 menos como media hora habremos estado ahí mientras que arreglaban el motor todo, pero para mí particularmente eso ha marcado mi vida porque a partir de esa fecha yo comencé a relacionarme con personas que comenzaron a enseñarme el cambio mental comenzaron a llegar a mi diferentes clases de libros y otra forma de pensar, todos los problemas que yo tenía anteriormente todo eso fue cambiando incluso dentro de mi hogar entonces yo relaciono ese centro de energía como que algo que ha influenciado para poder cambiar esa mentalidad. Bueno, yo te comento yo le comento señora que hay muchos grupos que están yéndose hacia Puno, hacia el Titicaca, en ciertas diferentes partes justamente por lo que usted dice porque considera que es una zona energética, uno de ellos es de la doctora Gretel Mendizábal que usted sabe, está con nosotros varias veces y ya se ha mudado de Lima a Puno inclusive y está haciendo granjas ecológicas y todo eso o sea, hay una zona energética definitivamente pues, ¿no? Sí, se siente eso, poco a poco se fue dando el cambio hasta la actualidad que hace más de 18 años entonces, esa es mi experiencia que he tenido Ok señora, bueno muchas gracias por haber compartido con nosotros y bueno, un saludo también para Franz quiero conversar con el doctor con el ingeniero Máximo pero vamos a escuchar una llamada más ya a los buenas noches